¡Muy bienvenido a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. En este caso es un top sobre las que para mí son las mejores películas sobre videojuegos o adaptaciones de videojuegos. Aunque realmente voy a dejar un poco de lado las adaptaciones porque es cierto que hay algunos juegos que no los he jugado, por lo tanto no puedo saber si es buena adaptación o no. Las voy a mirar más bien como película que no como adaptación, pero sí que es verdad que de las películas cuyos juegos sí que he jugado, pues lo diré y las tendré más en cuenta que otras. En este caso es una petición de DocMain, a quien le mando un saludazo y le agradezco que me haya pedido este vídeo. Que además es que a mí me gusta bastante el tema de las adaptaciones de videojuegos, aunque hay bastantes cutrillas. Pero bueno, aquí he destacado las que son mejores, así que vamos con mejores películas sobre videojuegos. ¡Comenzamos! En el puesto número 6 se situa la película Mortal Kombat, la adaptación en Life Action que hicieron sobre esta peli, y sí, igual me matáis, pero vamos a ver. Es una película bastante entretenida para mi gusto, que intenta adaptar de manera más o menos fiel a los personajes de Mortal Kombat, pero es cierto que sus efectos especiales son bastante mierder, son bastante caca. Pero como adaptación y como película me parece bastante entretenida, y lo que digo, intenta adaptar bien a lo que son los personajes que vemos en los juegos. Hombre, yo supongo que seguramente la nueva película de James Wan va a pegar a esta una paliza brutal. Porque claro, además en la época moderna vamos a ver unos efectos muchísimo mejores que los que vimos en el año de estreno de esta película. Pero vamos, no creo que Mortal Kombat sea tan mal. Además, ¿quién nos recuerda ese musicote discotequero que tenía al inicio de la película? Mola, molaba mucho. La película se estrenó en 1995 y la dirigió Paul Anderson, el mismo que ha dirigido todas las películas de Resident Evil. En fin, nada más que decir. Durante nueve generaciones, Shang Tsung, un brujo malvado, ha llevado a un poderoso príncipe a la victoria contra sus mortales enemigos. Si vence el décimo torneo de Mortal Kombat, la desolación y el mal que han florecido en el mundo exterior, reinarán la tierra para siempre. En el quinto puesto he situado a la película canadiense Silent Hill, la adaptación del videojuego. Esta película era una película que mezclaba, pues bueno, terror, fantasía, intriga, también mezclaba todo lo sobrenatural. Teníamos a Shen Bin, que bueno, siempre está bien verlo, sobre todo si va a morir. Y es una película que a mí me gusta bastante. Lo que más me gusta de esta película realmente es la ambientación. Y creo que la caracterización de los personajes, en este caso de todos los bichejos que se encuentran, está muy bien realizada. Tiene una ambientación y una atmósfera bastante sucia, bastante caótica, que creo que simula bien lo que es el videojuego. Tanto en exteriores como en los interiores. Creo que está bastante bien realizado. Es una dirección bastante correcta. Traslada bien lo que es Silent Hill a la pantalla grande, aunque obviamente le faltan muchos elementos para que sea una adaptación perfecta. Pero, hombre, como película, a mí no me parece nada mala. De hecho, me parece mejor que su secuela, Revelations. Lo mismo que me pasaba con Mortal Kombat, que me parecía mejor su primera que Aniquilación, que sí que es bastante peor. En este caso, la trama gira en torno a Rose, una joven madre que trata de encontrar cura para su hija enferma. Es incapaz de resignarse al diagnóstico de los médicos que proponen internarla de forma permanente en un centro psiquiátrico. Rose huye con su hija hasta llegar a una ciudad aparentemente desértica. El quinto puesto es para la película favorita de Protatax, Resident Evil, del año 2002. Dos, dirigida por Paul Anderson, que ya lleva dos en este top. Y, bueno, ¿por qué la he situado aquí? No quiero que me matéis tampoco, ¿vale? Mirad, la música es de Malco Bertrami y de Marilyn Manson. Y, en este caso, la música creo que es muy acertada. Por ese lado, tiene un punto positivo. Luego, esta película para mí es la más Resident Evil de las que han hecho de toda la saga, ¿vale? Entonces, en este top no entraría Resident Evil como saga, sino simplemente Resident Evil del año 2002, la primera entrega. Porque es la que más Resident Evil es de todas las películas de la saga. Las otras de la saga son más acción. Y creo que pierde muchísimo fuelle por ese sentido. Esta no llega a ser terror, pero sí que está más enfocada al terror. Y la historia es más similar al tema de Umbrella y las infecciones y demás. Por ese lado, lo veo bastante bien. ¿Cuál es el grandísimo problema de esta película y saga en general? Que Anderson, en vez de utilizar a su mujer, Mila Jovovich, para que interpretase a un personaje ya existente dentro de la saga de videojuegos, decide realizar un personaje totalmente nuevo y hacer una historia alrededor de ese personaje. Entonces, ya es más complicado unirlo todo. Y, al final, hace un pifostio de la hostia. Pero, en fin, como película creo que está bastante bien. Es bastante entretenida y, como digo, es la más Resident Evil de todas las de la saga. Así que, yo creo que este puesto le va bien. En un centro clandestino de investigación genética con fines militares de una poderosa multinacional, se produce un brote vírico que contamina todo el edificio. Para contener la fuga, el ordenador que controla el centro sella toda la instalación y, en un principio, se cree que mueren todos los empleados. Pero, en realidad, se han convertido en feroces zombies. En el tercer puesto he situado a Tomb Raider del año 2018. La película que interpretaba a Lara Croft Alicia Vikander. Para mí, solo esta película es muy superior a las películas realizadas por Angelina Jolie. Las dos de antes. Lara Croft, Tomb Raider y Tomb Raider, la cuna de la vida. Creo que ya son superiores en todo. O sea, la propia Angelina Jolie es superada por Alicia porque creo que es mucho mejor Lara Croft o Tomb Raider que ella. También tenemos la música de Junkie XL que está bastante bien, la verdad. Aunque no destaca tanto como en otras películas en las que participa, pero está bastante bien. Es una película que, la verdad, a mí me gustó bastante. Me entretuvo mucho, no la pude ver en cines, pero la vi en casa y la verdad es que fue bastante entretenida. Y además creo que como adaptación es bastante buena porque adapta a lo que son los videojuegos actuales de Lara Croft Tomb Raider. Pero hay escenas que son calcadas a esos videojuegos, incluso la vestimenta. Yo reconozco mucho de la Tomb Raider actual en los juegos en esta Tomb Raider del cine. Así que me gustó mucho. Me alegro mucho de que te hayan anunciado una secuela para esta entrega. Así que, en fin, esperaremos a ver qué hacen con ella. Pero creo que es una buena adaptación, muy entretenida. Es cine de aventuras, simplemente cine de aventuras, bastante palomitero. Y Alicia, como Lara Croft, creo que lo hace estupendamente bien. Además se entrenó bastante para ello. Y creo que, en fin, es una buena Lara Croft que espero que tenga un gran recorrido en cines. Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas un adolescente, se ha convertido en una joven de 21 añitos sin ningún propósito en la vida. Se abre paso por las caóticas calles del East London, el barrio de moda, como mensajera en bicicleta. Un trabajo que apenas le da para pagar un alquiler. Decidida a forjar su propio camino, se niega a tomar las riendas del imperio empresarial de su padre. Con la misma firmeza que se niega a reconocer que él se ha ido para siempre. Un día Lara decide dejar atrás todo e ir en busca del último para dar a conocido de su padre. Una legendaria tumba en una isla mítica que podría estar en algún lugar de la costa de Japón. El segundo puesto, y puede ser que os sorprenda también, es para Warcraft, el origen del año 2017. Hay muchísimas cosas que me gustaron de esta película, y tengo que decir ya desde el principio que odio profundamente que hayan cancelado este universo porque, según ellos, no recaudaron lo suficiente. Estuve mirando datos, y salvo la última película de Detective Pikachu, fue la que más recaudó de todas las adaptaciones de videojuegos que se han hecho. Cuatrocientos y pico millones de dólares. Pero parece ser que a los productores les parece muy poquito. En fin, esta es la primera queja que tengo, que no se vaya a continuar. En cuanto a la película, me gustó muchísimo y la disfruté un montón. Me entretuvo mogollón. La dirección de Duncan Jones me gustó muchísimo. La música de Ramin, yo haga digo, como se diga, porque la verdad es que es un apellido raro, también me moló mucho. Y la he escuchado varias veces después de ver la peli, y motiva mucho esta banda sonora. Después, el apartado técnico me pareció brutal. En lo que es el diseño de los orcos, los efectos especiales que tiene la película, tanto en los personajes como en las escenas de acción. Me pareció genial, me pareció un disfrute, realmente. Y me fastidia que no se continúe con este universo, porque creo que tenía mucho potencial. Nos muestra un origen de un personaje que ya no vamos a volver a ver. Entonces es como cagar para adentro, realmente, ¿no? En fin, creo que es una película que está muy bien, que es muy entretenida, que se pasa volando, y que realmente no sé si adapta bien o no adapta bien lo que es el juego. Soy consciente de que esto es más un origen de un personaje que sí que es del juego. Pero a mí, como película, de verdad que me entretuvo mogollón, y me parece una genial película basada en videojuegos. Así que con eso me quedo. El Pacífico Reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra para enfrentarse a unos terribles invasores. Orcos guerreros que han dejado su destruido mundo para colonizar otro. Al abrirse un portal que conecta a ambos mundos, un ejército se enfrenta a la destrucción y el otro a la extinción. Dos héroes, uno en cada bando, está a punto de chocar en un enfrentamiento que cambiará el destino de su familia, su pueblo y su hogar. Y por último, una de las adaptaciones que... Bueno, no, una no. La adaptación con la que más he disfrutado en el cine es sin duda con Pokémon Detective Pikachu. Sí, justamente la de la puta rata barra ardilla que odio bastante porque lo que es en la serie convencional está chetada en algunos momentos y en otras le gana un Pokémon de nivel 5, pero en fin, así es la serie. Y está sobrevaloradísima. Pero, cojones, la película de Detective Pikachu me pareció genial. Los que me conocéis o me seguís desde hace tiempo sabéis que soy muy fan de la serie y de los juegos de Pokémon. Juego Pokémon desde el principio, desde rojo y azul. Y veo la serie desde el principio también. Y tanto Digimon como Pokémon son series que a mí me encantan. Aunque es verdad que Pokémon la he seguido más porque también ha sido mucho más fácil de seguir. Es una película que me daba mucho miedo cuando se anunció por el tema de trasladar a los Pokémon al supuesto mundo real. Los Pokémon tienen un físico que estamos muy acostumbrados a verlo en 2D y trasladarlo al mundo real, o sea, hacerlos como si fueran reales, podían quedar bastante feos. Pero el trabajo de caracterización de los Pokémon que se ven en esta película es sencillamente brutal. Además le añaden elementos que como si fueran reales de verdad. Por ejemplo, a Pikachu se le ve que es pelo, Snorlax también, Charizard tiene como escamas. O sea, hay ciertos elementos que le dan un realismo a estos Pokémon como nunca antes habíamos visto y la verdad es que queda brutal. Entonces mi principal miedo, que era el tema de que los diseños fueran feos u horribles, lo hicieron muy bien. La trama, bueno, pues la trama sigue exactamente la misma línea del juego. Entonces el que haya jugado el juego ya se sabía la historia y se sabía también cómo terminaba y todo el rollo. Pero en fin, es una película muy divertida, muy entretenida. Me hubiesen gustado más combates Pokémon, pero en fin, supongo que eso lo dejarán para o bien una segunda entrega o bien para ese anunciado live action de los juegos anteriores, de los primeros juegos que se supone que también iban a hacer. En este caso, la música es de Henry Jackman, ya un mítico también en cuestión de banda sonora y no está nada mal. En fin, para mí esta sin duda es la adaptación que más he disfrutado en el cine sobre videojuegos. Cuando el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente, Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la investigación ayuda al antiguo compañero Pokémon de Harry, el detective Pikachu. Un super detective adorable y ocurrente que se asombra incluso de a sí mismo. Tim y Pikachu se dan cuenta que increíblemente pueden comunicarse y unen fuerzas en una aventura para desvelar el misterio enmarañado. Mientras buscan pistas en las calles resplandecientes de Rhyme City, una vasta metrópolis moderna donde los humanos y los Pokémon comparten un mundo real hiperrealista, encuentran distintos personajes Pokémon y descubren un complot impactante que podría destruir a convivencia pacífica y amenazar a todo el universo Pokémon. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son para mí las mejores películas sobre videojuegos que tenemos o adaptaciones que tenemos. En el caso de Warcraft es el único videojuego que no he podido jugar por lo que como película la verdad es que me encanta pero como adaptación no sé si es buena o no. Ahora sí es que para mí es una de las mejores películas sobre videojuegos que hay así que he decidido ponerla en ese segundo puesto. Ahora me dejáis en comentarios cuáles son para vosotros las mejores adaptaciones. Si habríais puesto alguna película que yo no he situado en este ranking y bueno es posible que en un futuro pues haya peores películas sobre videojuegos que ahí también hay mucha tela que cortar. En fin. Muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.